Ya, mira ¿Cómo vas a querer Vivi? Dile aquí que vamos a ir a darle leche a los perritos No Vamos a ir a darle leche a los perritos que recogimos, ven No quiero hablar el Jorge Ahorita que se le pase el coraje les les decimos que rollo vamos a ir a darle comida a los perritos de leche de chiva y vamos a ir a herrar los caballos Los niños grandes ya no toman Vivi ¿A dónde vamos? A Jelicara ¿A dónde? En el coraje En el coraje ¿Cómo es tu nombre completo? ¡Wiii! No, Regina no es... ¿Te llamas Wii o qué? La Regina cuenta, mírame, cuenta Regina Ay, te va a ganar ¿Qué? ¿Recio? ¿Qué? ¿Recio? ¿Te va a ganar la Regina? ¿Para? ¿Cuenta Regina, Recio? Tengo pelos como tú ¿Qué tienes? Pelos ¿En dónde? Aquí ¿Como quién? Como mi papá ¿Como quién? Como... Tengo una piñata grande para pegarle Y yo... Ande Venga pa' Quiero pegarle más fecha a la piñata ¿Quieres una piñata? Sí Y yo también Si me dices ¿Cómo te llamas tu nombre completo? Te compro una piñata No, este no Este no es todo tu nombre Todo tu nombre Empieza con J Con J Con J ¿Con qué? Con J ¿Y qué más? ¿Cómo te llamas? J A I No, pues no va a haber piñata Sí va a haber piñata Jorge A Antonio Por acá, a ver Por acá Jorge Antonio Jorge Antonio Jorge Antonio Me extraño Llame Es mi papá No, es mío Es mi papá Él es mío No, es mío ¿De quién es? El mío ¿Y tú de quién eres? De mi papá ¿Y tu papá es mío? No Sí No, es mío Oye, está llorando de los perros Están llorando de los perros Sí ¿Qué es lo lloro? ¿Qué es lo lloro? ¿Qué es lo lloro? ¿Qué es lo lloro? Es mío Mi papá No, es mío No, es mío Yo creo que hay que tratar a meter a lecha Sí Porque está muy bonito ¿Qué es lo lloro? ¿Qué es lo lloro? ¿Qué es lo lloro? Es mío Mi papá Es mío Es mío ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De el daví o mío? Mi papá es mío ¿De dónde está abuela? Es mío Mi papá ¿A mi papá le salieron ramas en dónde? En el cuerpo En el cuerpo Echó rama verde Echó un limón sin semillas y una naranja valencia Naranja valencia y limón sin semillas ¿Qué es Jorjito? Escúchalo que yo no me dijeron ¿Qué dices pa? Sí ¿A dónde vamos Jorjito? Vamos a bañar a mi pelota ¿Vamos a bañar a tu pelota? ¿A dónde dijiste que íbamos? Allá hasta Mazula ¿A hasta Mazula? Sí ¿Quién te dio esa pelota? Tú ¿Quién tú? Tú Ah bueno Tú me la viste Dile adiós amigos de YouTube Adiós amigos de YouTube ¿Te gusta el perrito? Mamá y papá son niños ¿Son tuyos? Sí ¿Y los demás? A todos están aquí en Trabostal Y más gente que lo vayan Estamos Errando y dándole Le vamos a dar leche de los borregos a los perritos Para que sustituyan a la mamá que les quitaron Cuidado David no los vayan a morder Anda Errando el caballillo Tampoco con dos claviones le caía Sí, pero si no Si se ve que le ponen los cuatro Llevan cuatro Es para tu bien viejo Deja Suelta, 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 pero que no es que están cansados los dos, tanto el caballo como el, yo, cansado yo, no, ahora le van a levantar la mano para hablar listamente los clavos, ya le quisimos dar de la borrega, pero mamaron muy poquito, entonces le traje un natural, bueno, normal, de vaca. Tómale papá, tómese toda la lechita. Este es el tumbador, que de aquí me caí, este es el tumbador, que de aquí me caí de con mi viejo, mi viejo, me tumbó. Esa es la herradura. Esa es la que no le debí de agarrar, mira Toño, con los blancos, porque se arreglan. Este tiene minzarra porque no tiene herradura, se le va a arreglar con la herradura, pero de esta raya para adentro no le puedes poner clavos, mira. Casi no tiene donde le pongo, mamá. ¿Tú tienes? ¿Y cómo le vas a ver? Pongo ahí por la orilla. De quién es cojito y del papá. Agárralo, mami. Todo es enderezo, no lo pierde. Qué pedo que... Ustedes para agarrar la herradura y el caballo. No, pues con los deos gordos le ponen ahí nomás la herradura. ¿Qué? Ay, me agarró el dedo. ¿Cómo? O con el cabo del martillo. O caballón. ¡No! Adiós. Dejo, el otro, que es un bebé. no quiero ella se va conmigo a trabajar conmigo con esto con que hijo? le vas a poner a la yegua o le digo a Jorge yo con esto yo con esto yo con esto si yo con esto mucho con las patadas uy me dieron el puro dedo oh bonita ya mi amor nunca te he engañado con otra no se le ha creído 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 a ti serio hombre pues yo soy el que te da comida yo soy el que te da comida hombre no pero así va así va a sirve es por tu bien es por tu bien es por tu bien tu guitarra es por tu bien es por tu bien ya tenés violenta ya 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 abri con martillo y no 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 y yo les decía que para el caballín estaban chiquillas o grandes no, no para atrás vamos vamos acá para atrás vamos 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 vamos